Estamos aquí para protestar porque el gobierno de Peña Nieto no solamente nos espía, no solamente asegura que persiste ese estado de impunidad en el cual periodistas, ofensores de derechos humanos y otros ciudadanos son atacados, son violentados, son asesinados, son desaparecidos, sino que además de eso amenaza a aquellos que denunciamos a su gobierno por espiarnos. Nos espía y además nos amenaza porque no quiere que denunciamos que nos está espiando. Es un acto de finismo tremendo. Hace un mes cuando asesinaron a Javier Valdés en Culiacán, el presidente de la República se apropió, se apoderó de un importante eslogan que utilizamos que es no se mata la verdad, matan a periodistas. Aquí la cuestión es entonces cómo se mata la verdad, señor presidente. Se mata la verdad espiando periodistas, se mata la verdad amenazando periodistas. El problema es que se va a encontrar el presidente que ni un método, ni el otro, ni el otro, ni los asesinatos, ni el espionaje, ni las amenazas sirven porque la verdad permanece, la verdad está más allá de su alcance y de sus afanes de censura. Tenemos que enfrentarnos con un gobierno que cada vez más se voltea en contra de los ciudadanos, en contra de la gente, en contra de aquellos que estamos tratando de hacer lo posible por servir a la sociedad en las distintas funciones y tenemos que denunciarlo. La sociedad tiene que estar con nosotros en esto porque la sociedad es la primera víctima de un gobierno que ya parece que ni entiende ni entiende que no entiende.